El tiempo que te contan en cuando se cuelga Y por eso cuando el tiempo se te paga Me pido un canto del chileo Y se te va a matar Y se te va a matar Y por eso cuando el tiempo se te va a matar Me pido un canto del chileo Y se te va a matar Y se te va a matar Y se te va a matar Tu papá Te va a matar Tu sabes Tu sabes Tu crees Cuando la creamos en el momento no creyeron eso Creyeron que iba a ser un poco más pequeño Un poquitín Pero es creyente Claro, como siempre hemos trabajado creyendo en la canción Pero esto lo ha convertido en un éxito Ya llevo al millón de vidas Y nos sentimos al plazo ¿Verdad que sí? Coronando Entonces ¿Ustedes se saben ahora? Dicen ¿Ustedes se saben ahora? ¿Qué más podemos hacer? ¡Azuda! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, no, 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 no!